En el barrio Miraflores del municipio de Río Iroh, la policía hizo efectiva la captura de Carlos Alberto Cortés Gutiérrez, de 37 años, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de edad. Un sujeto relacionado con tres casos de violación en el municipio de Santa Rita de Iroh. Esta persona fue identificada, inicialmente judicializada, y hubo la necesidad de hacer una abstracción hélico cortada por parte de la Policía Nacional, ya que pretendía ser agredido por parte de la población en general, obviamente como una situación de repudio hacia esta persona por ese tipo de comportamientos. El modus operandi de Cortés Gutiérrez era el de ganar la confianza en los padres de las niñas y después seducir a las pequeñas, para que fueran a su taller de refrigeración y luego accederlas, utilizando para ello la pornografía. Fue así como por más de cuatro meses este hombre sometía a menores a todo tipo de vejámenes. Cuando tenía ingreso al círculo familiar, como tal, mediante regalos, dulces, juguetes, pues se acercaba a los niños y allí cometía los actos abusivos sexualmente con estos niños. Cabe también resaltar que durante los últimos 15 días, una ofensiva contra el delito, también en el marco de los 100 días de plan choque seguridad con legalidad, en el departamento se han efectuado ocho capturas por el delito de acceso carnal abusivo, con menor de 14 años. Sí, lamentablemente en el departamento del Chocó y en muchas regiones del país se presenta con mucha regularidad y frecuencia este tipo de hechos delictivos, los cuales en la mayor cantidad de oportunidades no son denunciados a veces por vergüenza de las víctimas. El capturado fue cobijado con medida de aseguramiento dentro del centro carcelario de Ismina.